Antes era como que creencias de que tenían que ser cachorritos, blancos o negros. Gatos, chiquitos, blancos o negros. No, ahorita ya ganan parejo. Ahorita sí hay que tener mucho cuidado a quien vas a dar un perrito en adopción. Y no nada más en estas fechas, ya es en general. Cuidado. Activistas de Protección Animal alertan a la población de cuidar a sus mascotas y evitar dar en adopción a gatos y perros por sacrificios en octubre y noviembre. Rescatistas han optado por no dar a ningún animal en adopción hasta que pasen las festividades de Halloween y Día de Muertos. Desde siempre se ha visto que son gallinas, cabras, pero ahorita el tema de los perritos, incluso conejos también ya se está dando bastante. Incluso por ahí, bueno, ha habido varios ahí en internet de gente que tiene sobre todo boas, pitones y les da cachorritos. Gracias. 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 Gracias.